Oferta de que hacen venta de tres plantas sobre 300 metros cuadrados de superficie en Quillacollo, en zona Magisterio, a tan solo media cuadra al sur de Las Rieles, cerca Mercado, Coliseo y Cancha Deportiva. Cuenta con cuatro dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería baja, misón y comedor de diario, dos terrazas, dos jardines, traje para dos vehículos, patio, departamento auxiliar con tres dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable $160,000. Para más información, comuníquese con el propietario.